Gracias doctora Rocío por haber estado aquí, esta es una bendición de Dios y siga adelante ayudándonos porque somos muy pobres. A la señora alcaldesa hoy quiero rendirle honor por la labor que realiza con el adulto mayor. Inmensamente la llevamos en nuestro corazón de verdad, porque si no fuera por su merced no estuviéramos aquí felices, contentas, elaborando muchas cosas. En la capital del color y la alegría, Barbosa Santander, ha sido una prioridad los temas relacionados con inclusión social. Por este motivo, la persona mayor de nuestro municipio ha sido y será siempre parte fundamental del desarrollo conjunto de una Barbosa construida con amor. Doctora Rocío, muchas gracias por este detalle tan maravilloso que nos ha dado hoy. Agradecerle a la administración municipal por este gesto que tuvo con nosotras en este momento, ya terminando, pues sí, ya terminamos el Día de la Madre, pero igualmente nunca lo terminamos porque seguimos siendo madres. Por ella hemos estado acá en este paseo y que el Señor la bendiga y la siga bendiciendo por siempre y que llegue a un feliz término en esta administración, ya que ha hecho una labor muy grande. Que le deseo los mejores éxitos para ella y que Dios quiera que, es decir, siga aquí funcionando, porque Barbosa lo necesita mucho, mucho, muchas cosas necesita Barbosa Santander. Que así, conforme ellos han sido buenos con todos los ancianos, tenemos que seguirle colaborando, tenemos que apoyarlos en todas las cosas que ellos hagan y adelante con la administración tenemos que estar siempre con ellos. Siempre hemos estado vinculadas a todas las actividades que ha hecho la alcaldía, se presentan, por ejemplo, el 20 de julio siempre salimos, el Día del Reciclaje salimos, el Día del Niño salimos. Al terminar nuestra administración, yo creo que podemos superar los 1.400 adultos mayores recibiendo el subsidio del Ministerio del Trabajo. Gracias Presidente Santos por pensar en cada uno de los barboseños, en esos adultos mayores que tanto lo necesitan. De la misma manera está funcionando el Centro Vida donde más de 60 adultos mayores están. Es así como hoy, queremos compartir con ustedes momentos que han perdurado en esta administración, liderada por Rocío Galeano Jiménez como alcaldesa municipal, quien de la mano del gobierno departamental, liderado por Richard Aguilar Villa, nuestros adultos mayores han sido los beneficiarios. Arte, cultura, baile, recreación, salud y lo más importante, mucho amor. Yo soy Rocío Galeano, la alcaldesa. Yo soy Rocío Galeano, la alcaldesa.